El mesón del águila es ancho, chato, sucio afuera y adentro. Tiene el aspecto de un animal echado en las patas delanteras y que abre el hocico. Parte de la brigada Chao, desarmada la noche anterior, dormía. Los hilos de su vida los tenía el sentinela dentro de sus ojos. En sus manos mugrosas, tibias de alimento, un rifle con cinco cartuchos mohosos. Estaba parado junto a la piedra grande, norteño, alto, con las mangas del saco cortas. El espíritu en filos, cortando la respiración de la noche, se hacía el fantasma. No oyó el ruido de los que se arrastraban. Los carrancistas estaban a dos pasos. Él recibió un balazo en la siena izquierda y murió parado. Allí quedó, tirado junto a la piedra grande. Muy derecho, ya sin zapatos, la boca entreabierta, los ojos cerrados. Tenía un gesto nuevo. Era un muerto bonito. Le habían cruzado las manos. Algunos lo miraban con rencor. No dio el aviso. Dentro del cuartel había trescientos cuerpos regados en el patio. En las caballerizas, en los cuartos, en todos los rincones había grupitos de fusilados, medio sentados, recostados en las puertas, en las orillas de las banquetas. Sus caras, salpicadas de sangre, tenían el aspecto desesperado de los hombres que mueren sorprendidos. A un muchachito de ocho años, vestido de soldado, Roberto Rendón, le tocó morir en el patio. Estaba tirado sobre su lado izquierdo, abiertos los brazos, su cara de perfil sobre la tierra. Sus piernas flexionadas parecían estar dando un paso. El primer paso de hombre que dio. Más de trescientos hombres fusilados en los mismos momentos dentro de un cuartel es mucho muy impresionante, decía la gente. Pero nuestros ojos infantiles lo encontraron bastante natural. Al salir del caserón, volvimos a ver al sentinela. Nadie sabía su nombre. Unos decían que había disparado un tiro, otros que no. Yo sé que el joven sentinela no murió junto a la piedra grande. Él ya era un fantasma. Tenía cinco cartuchos mozos en sus manos y un gesto que regaló a nuestros ojos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.